Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo tutorial. En este caso vamos a retomar un poquito Octane Render, que lo teníamos un poquito dejado de lado. Entonces ha habido un usuario del canal que me ha mandado esta imagen, me pedía algún comentario, indicación, algún consejo sobre cómo mejorar esta iluminación. Entonces él me mandaba esta imagen, me ha mandado también la escena para que le eche un vistazo. Y después de trabajarla un rato, pues os muestro el resultado. Digamos mi versión de la escena, que ha sido esta. Como veis la he cambiado bastante, tanto el ángulo de cámara como ajustes de iluminación y demás. Entonces en este vídeo os podía enseñar el procedimiento que yo he seguido hasta llegar a esta imagen, que ya veréis que es un método súper sencillo, tal cual se controlan en Octane Render todos los ajustes. Ya sabéis que es súper sencillo de manejar. Entonces vamos a ver, como os digo, el camino que he seguido, el procedimiento que he seguido para llegar a conseguir esta imagen. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar cargando el archivo, que en este caso es un archivo empaquetado en formato ORB. Así vamos a hacer archivo, abrir. Y tenemos aquí el ORB de la escena, así que lo cargamos. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer clic en el nodo del Render Target. Vamos a ver qué aspecto tiene. Bueno, lo primero que voy a hacer es bajar el número de samples para que podamos previsualizar de una forma un poco más ágil. Lo voy a poner en 10, como suelo hacer. Y voy a cambiarle también las medidas a unas más pequeñas. Voy a poner, por ejemplo, 800 por 300. Bueno, esto ya es más manejable para trabajarlo. Bueno, aquí lo primero que estoy viendo es que el angular de la cámara es demasiado bajo. Entonces esto nos va a limitar un poco el tiro de la cámara porque nos vamos a encontrar enseguida con paredes. Para solucionar esto, nos vamos al botón de la cámara y le abrimos el Fill of View, el campo de visión. Esto se lo vamos a aumentar. Aunque deformemos un poco las perspectivas, nos va a servir para poder movernos con más libertad y tener más campo de visión. Bueno, la segunda cosa que estoy viendo es la profundidad de campo. Si os dais cuenta, tenemos aquí unos desenfoques bastante grandes que no vienen muy a cuento en una escena de esta escala. Así que voy a ir de nuevo a las propiedades de la cámara y voy a manejar la apertura. Ya sabéis que con el valor de apertura se maneja la intensidad de la profundidad de campo. En este caso la voy a quitar por completo. Así que vamos a poner la apertura en 0. Con lo cual eliminamos los desenfoques. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Primeramente lo que ha hecho es colocar un gran emisor que sería todo el techo. Este tipo de iluminación el siguiente puede funcionar. Creo que no es la más adecuada. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este material. De manera que tiene aquí el campo de emisión. Lo tiene activado. Yo se lo voy a desactivar. Con lo que nos quedamos totalmente en negro. Bueno, vamos a ver el valor del ambiente. Vamos a poner un poco de luz ambiente al menos para ver lo que tenemos. Le damos al entorno y lo vamos a cambiar a color de textura. Y aquí podemos ver alguna otra cosa que no me convence. Como por ejemplo el suelo. Aquí para hacer el suelo pues ha hecho realmente no sé lo que ha hecho. Ha hecho una cosa aquí muy extraña. Entonces yo le voy a aplicar un material al suelo. Con el selector de materiales seleccionamos el suelo. Entonces se nos va a señalar aquí el material. La entrada del nodo a la que pertenece este material. Vamos a hacer clic derecho. Creamos un material de tipo de momento difuso. Y se lo vamos a aplicar al suelo. Con lo que ya tenemos ya tenemos un suelo más normal. Bueno, en cuanto a iluminación lo que voy a hacer también es seleccionar este material de las ventanas. Que en este caso lo está desaprovechando porque aquí lo que vendría bien es hacer un material de portal para que entrase la luz del sol. De manera que lo voy a seleccionar y lo voy a cambiar de difuso y lo voy a cambiar a portal. Y por ahí nos está entrando la luz del exterior que en este caso es una luz blanca porque tenemos el exterior configurado como una luz blanca. A mí lo que me interesaría sería hacer una simulación de cielo aunque se lo voy a dejar un poquito más para adelante. En principio lo que voy a hacer es subir la exposición para poder ver lo que nos interesa. Vamos a volver al suelo que tenemos un material difuso. Entonces aquí en el difuso le vamos a colocar una textura. Vamos a cambiar el de RGB color RGB imagen y le voy a cargar esta textura de suelo que ya tengo previamente. Que podría ser así. Y además de eso le voy a poner en lugar de difuso le voy a poner como un material glossy que refleje un poquito. Aquí está reflejando. Tiene el especular a tope. Vale. Vamos a ponerle a controlarle con el índice de refracción la cantidad de especular. Esto es una cantidad que nos guste por ejemplo algo así. Y le voy a subir el roughness para que esos reflejos sean más difusos. Vale. Esto sí. Esto ya me gusta más. Bueno ahora lo que vamos a hacer es ir a control de imagen vamos a hacer aquí un par de ajustes que van a ser primero cambiar la respuesta de la cámara vamos a cambiarla a otro valor de cámara que me gusta más para este tipo de escenas que sería la segunda versión de la AFA Futura la 200CD que lo que va a hacer es potenciarme un poco en las zonas de oclusión de luz con lo cual voy a tener un poco más de iluminación o mejor distribuida por así decir. Bien. Ya tenemos esto. Vamos ahora a ir al ambiente o incluso antes del ambiente voy a cambiar también otra cosa que sería el gama voy a cambiar el gama de la imagen que lo tenemos en uno. Está bien que cambiéis en escenas de interior el gama de la imagen desde 1 a 2.2 de manera que tenemos la energía de la luz bastante mejor distribuida. Bueno, pues con esto ahora sí vamos a ir a entorno vamos a cambiar a la simulación de luz y vamos a tener por ejemplo esa entrada de luz si nos gusta este ángulo en el que están entrando estas luces pues siempre podéis cambiarlo de momento lo vamos a dejar así y vamos a buscar un ángulo que nos guste para la cámara vamos a abrir un poquito más la cámara con el field of view vamos a poner algo así vamos a hacer que se vea un poquito la cama vale pues algo así por ejemplo estaría bien entonces ya que tenemos esto lo que vamos a hacer es cambiar el kernel lo vamos a cambiar de ambient occlusion a difuso para tener una iluminación un poquito más natural así que desplegamos por aquí le damos a difuso y ahí tenemos el resultado lo que sí me interesaría serían estas zonas que están más quemadas me gustaría corregirlas un poquito para que no entren tan fuerte entonces vamos a ir al control de imagen y tenemos este valor el highlight compression que deberíamos subirlo a tope para que corrigieran la medida de lo posible estas zonas quemadas también voy a quitar el viñeteo y con esto creo que ya estaría ya lo siguiente sería dar un tamaño final a la imagen vamos a ponerlo por ejemplo en 1200 y su medida proporcional 558 vamos a subir el número de samples ahora sí a un valor que nos dé una calidad final digamos que lo pongo voy a ponerlo en 2000 por ejemplo y con esto ya podemos reiniciar el render y dejarlo hacer hasta que consigamos una imagen final hasta que se haya retirado todo el ruido bueno pues ya está terminado el render no está perfecto aún tiene cierto nivel de ruido pero bueno para el caso de este ejemplo creo que es más que suficiente este nivel en todo caso han sido 5 minutitos para llegar a este resultado 2000 samples entonces vamos a ajustar vamos a ajustar un poquito la exposición para no tener esas zonas tan perdidas digamos así nos vendría bien entonces con esto podemos directamente copiar al portapapeles la imagen podemos hacer archivo nuevo y pegamos la imagen que tenemos copiada en el portapapeles vamos a hacer unos ajustes rápidos voy a hacer por ejemplo un ajuste de curvas para contrastar un poquito por aquí algo así voy a hacer un ajuste de color para bajar un poquito la intensidad digamos algo así y podría hacer también algún pequeño efecto de destello vamos a usar una pluma suavizada y vamos a coger un color un color azul oscuro me debería funcionar y vamos a ir pintando por aquí los destellos entonces ahora esto con el control de opacidad podemos ajustarlo un poquito o sea sería el efecto de destello y bueno el resultado final pues aquí lo tenéis mejorable como todo pero creo que creo que bien revisado para poder tener una imagen un poquito más convincente este sería el proceso que yo habría seguido con esta imagen y de momento pues eso es todo espero que os haya gustado ya me dejáis algún comentario si algo queréis añadir sobre algo que no hayáis entendido o que hubierais hecho quizá de otra manera espero que le haya servido también al autor de la imagen para coger ideas y sin más y sin más me despido hasta el siguiente tutorial así que que paséis una buena semana y os sigáis divirtiendo experimentando con Octane Render chao con Octane Render con Octane Render